Este futbolista brasileño pasó de ser uno de los más criticados del Barcelona a convertirse en capitán y figura del equipo. Su historia te sorprenderá. Rafael Díaz Beloli, mejor conocido como Rafinha, es un jugador brasileño que, como mencionamos, juega en el Barcelona y esta temporada registra 6 goles y 6 asistencias en apenas 11 partidos jugados. Números bastante buenos comparados con sus temporadas anteriores, al menos a la altura de lo que va de esta. Y de hecho, muchos no alcanzan a comprender el cambio tan importante que logró hacer este futbolista en su rendimiento individual. Y bueno, para comprenderlo, primero debes saber que Rafinha ya había estado en cuatro equipos europeos distintos antes de llegar al Barça en 2022. Por ejemplo, emigró al Viejo Continente llegando al Guimaraes B de Portugal en 2016 y ese mismo año ascendió al primer equipo donde se mantuvo hasta emprender su aventura por el Sporting de Lisboa, específicamente en el año 2018. De ahí pasaría al Rennes de Francia para finalmente llegar a Leeds United de Inglaterra en la temporada 2021 donde comenzaría a llamar la atención de los grandes equipos europeos. En concreto, por lo conseguido en la temporada 21-22, 11 goles y 3 asistencias que fueron cruciales para que el equipo ya mencionado se mantuviera en la primera división de Inglaterra. Y sí, por fin había llegado el momento para que Rafinha diera el salto a un gigante de Europa. Ese fue el Barcelona, que con algunos movimientos económicos logró hacer posible el fichaje de Rafinha por aproximadamente 58 millones de euros más variables. A su vez, el equipo de la Urana cerraría otros grandes fichajes como el de Robert Lewandowski. Y esta temporada 22-23, además, era la primera en la que Xavi, como DT, ahora sí tenía un proyecto bien fundamentado para ir a por la cosecha de títulos. Volviendo con Rafinha, vaya que le costó adquirir protagonismo y llenar los ojos de los aficionados en sus primeros meses con el FC Barcelona. Lewandowski era por mucho el nuevo estandarte del ataque blaugrana y esto claramente se reflejaba en los números. Rafinha, a pesar de ser el fichaje más caro de aquel mercado para el Barça, no destacaba un grado importante dentro del equipo. Eso sí, hay que admitir que después de la Copa del Mundo se le notó una clara mejoría y terminaría su primera temporada con el conjunto blaugrana, habiendo jugado 50 partidos, anotando 10 goles y aportando 12 asistencias. Además de eso, el Barcelona volvió a conquistar la Supercopa de España y por supuesto la Liga Española, en la que Rafinha aportó 7 goles y 7 asistencias en aquella temporada en esa competencia en específico. Así que bueno, de algo sirvió. Ahora sí, temporada 23-24, segundo curso del brasileño vistiendo la camiseta Culey, aunque sus números no fueron tan superiores a los de su primera temporada, replicando de hecho apenas la cifra de goles y dando una asistencia más, eso sí, en menos partidos jugados, esta temporada en particular sería en la que presenciaríamos el comienzo del prime definitivo de este futbolista. Ya lo dijimos, sus números no fueron tan tan sorprendentes, pero algo que nunca vamos a olvidar los aficionados del Barça es esa serie de cuartos de final de Champions contra el PSG. No solo por lo dolorosa que resultó ser esa eliminación, más bien porque Rafinha lo dio absolutamente todo en la misma. Anotando 3 goles, 2 en la ida, 1 en la vuelta y derramando hasta la última gota de sudor en el campo y hay que decirlo, de no ser por la expulsión de Ronald Araujo, aquella gran actuación hubiera significado unas semifinales de Champions para el Barcelona. Aquí lo del futbolista brasileño ya se veía como algo realmente serio, por mucho era el jugador que más sentía la camiseta del Barça y entendía lo que significaba portarla. Esto, sin embargo, no impediría que el equipo se quedara con cero títulos a final de aquel curso, una temporada a nivel colectivo lamentable para el Barcelona. Eso sí, de la mano con la evidente mejoría de Rafinha llegaba el fin de la etapa de Xavi al mando del Barça y ahora comenzaba la era de Hansi Flick, que en esta temporada 24-25 ha terminado de pulir el talento del brasileño y lo ha convertido en uno de los mejores futbolistas del mundo. Ya que en esta temporada, como mencionamos al principio, registra 6 goles y 6 asistencias en 11 partidos jugados con el Barça. Pero el mismo Hansi Flick lo dijo en su momento, los goles no son lo mejor de Rafinha, lo mejor es que corre los 90 minutos. Por algo fue elegido por sus propios compañeros como uno de los capitanes del equipo para esta temporada y ha contribuido a que la ofensiva del Barça sea la mejor de Europa actualmente. Y pues ahí está, así ha sido hasta el momento la aventura de Rafinha en el fútbol de Europa. Que de corazón espero que obtenga los éxitos que merece con el Barça de acuerdo con el rendimiento que está teniendo actualmente y bueno, esperemos que siga así.